El trabajo lo hago de la edad de 6 años, de 6 sobre los 7, ahorita tengo 43 cumplidos sobre 44 años de trabajar en este municipio. Ahora, ¿era muy rentable antes o sigue siendo rentable este trabajo? Antes era más rentable porque se cobraba más menos, a hoy se cobra más pero es menos trabajo, la gente como que no lo quieren apoyar a uno porque son pocos los que vienen ya. Las experiencias que ha tenido en Choloma, cuéntenos, porque aquí la situación es que hay menos circulante, hay quizás menos empleo como en una temporada en Choloma. Pues yo creo que eso es lo que está pasando, que no hay empleo y si hay empleo la juventud no quiere trabajar. Ahora, cuando estaba el punto de buses aquí frente al parque, pues era más afluencia de personas y había un poco más de trabajo para usted. Sí, había más trabajo para todos, pues el negocio era más rentable, todo el mundo pues lo rebuscábamos un poquito cada uno y lo ganábamos el pan de cada día. Ahora, ¿en qué lugar de Choloma está ubicado usted? ¿Dónde vive? ¿Dónde recibe? Vivo en Monterrey, en Monterrey, en el barrio El Medellín. El Medellín de Monterrey, ahora también aquí para transportarse también eso de acarrea a costa. Sí, claro, pago 17 lempiras diario, por cada, digamos 17 en la mañana y 17 en la tarde, son 34 pesos diario que consumo. También tiene que comprar comida acá. Así es, hay que comprar comida, hay que hacer para el almuerzo. Ahora, nosotros nos admira mucho la perseverancia, la consistencia de ustedes también, de este tipo de trabajo. ¿Habrá un momento en que usted ha pensado dejar este trabajo porque ya no ha rentado? Así es, bueno, a veces uno se pone a pensar que cree que no se va a ganar el día, que la gente no va a venir o algo así, pero hay que enfrentarle siempre con la voluntad de Dios. ¿Y un promedio de ingresos diarios que usted tiene en este trabajo? No, no, aquí no tenemos sueldo, un sueldo fijo no tenemos, a veces hacemos dos, tres lustres, cuatro lustres, cuando más se hace son ocho. ¿Un promedio de cinco lustres, cuánto serían en dinero? Cinco lustres serían 100 lempiras, en ocho serían 180 pesos. No, casi no los ganamos el día, pues prácticamente estamos salariados. Sí, ahora con el tipo de trabajo que ustedes hacen de lustre, hay diferentes, por ejemplo, tipos de calzado, por ejemplo, en chinela, en bota, esos tienen diferentes costos, ¿qué precios andan ahora? Bueno, por ejemplo, la chinela vale 20 lempiras, ya digamos la bota, toda la bota, burro, 25 y 30. ¿Cuando aplican chimicol es otra cosa? Ya cuando se le unta chimicol, brigo y todo, entonces ya se cobra más 60, 50 pesos.